Listo, gringuita, tu amigo pagó, hora de ir a casa. Vea, escuchaste, nos vamos, nos vamos, vea, nos vamos. Sí, Maca, qué emoción, gracias a Mike por tanto. ¿Escuchaste eso? Nada, nada, no es nada, no es nada. ¿Aquí más, aquí encerrado? ¡Avanza! Ya, pero vi, vea, y... ¡Ella viene, después, camasas! ¡Esto está equivocado, se está equivocado! ¡No, vea! Maldito, ya vas a ver lo que te voy a hacer. ¡Llegó la ubicación! ¡Llegó la ubicación! ¡Vamos! ¡Suelta, mí! La ubicación marca este lugar. Acá no hay nada, solo ese carro que está ahí. Ahí debe estar. ¡Maca, Leana! ¡Maca! ¿Cómo está? Se engañaron. ¡El teléfono de Macarena! ¡El teléfono de... ¡Abre la maletera! ¡Abre la maletera! ¡Maca! ¡Me salvaron! ¿Es el pato? Sí. ¿Dinero juntos? Sí, sí, los dos queríamos... queríamos verte con vida. Muchas gracias. No lo hubiera logrado, soy Joel. No puedo creer que... que ser amigo, este es mi sueño hecho realidad. Tampoco... tampoco, tampoco amigos. Somos solamente compañeros de rescate, Pemaca. Joel. Gracias. Gracias yo a ti, Mike. Gracias. ¿Está bien? Sí. ¿Solo eso? Ok, Joel. Te devuelvo el título de la leyenda. ¿Felme? Ajá. Gracias, gracias. Nada más. Está bien. Haz lo tuyo, ya. Guang, 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 cuán... Ha, ha, ha. Jejeje Horrible Fue la peor experiencia que me tocó vivir Amor, calma, ya estás libre, ya Mejor vámonos, no vaya a ser que estén por acá Vamos de una vez Espera, no ¿Y Bea? ¡Vea, mi amiga! ¡La que vino conmigo! ¡La que secuestraron conmigo! ¿Dónde está? ¿Qué amiga? Maca Bea no lo logró No había nadie No Bueno Pasamos a retirarnos Ya sabe Cualquier trabajito Sabe cómo ubicarnos ¡Vamos! Te recordaré por siempre, Bea. Me enseñaste tanto. Tenía tantas ganas de vivir. Te llevaré siempre en mi corazón. Sigue llevando tu mensaje de paz. Hasta pronto. Sigue llevando tu mensaje de paz. Un poco tímida, pero buena persona. Maca, lo siento mucho. Qué pena que nunca la conocí. Rubia, mejor olvídate de eso. Lo importante es que pudimos rescatarte. Y tienes toda la vida por delante. Eso me diría ella. Sé feliz, vive la vida. Y, Mac, una pregunta. ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo? No sé. No, no. Estuve siempre con los ojos vendados. Era... Era un lugar oscuro. Chiquito. No sabía si era de día, si era de noche. Sí, nada. Ningún ruido. Nada. Absolutamente... No, no. Es agente profesional, P.O.E. No entre vainas. Sí, claro. No... Aunque sí, había... Había alguien... Tocando. No sé si era un... Un tubo. O era la pared. No sé. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Algo así como una persona? Sí. Yo creo que sí. Tiene que haber sido una persona. Porque tenía un ritmo. ¿Tenía ritmo? Sí, tenía un... ¿Qué os vas a hacer? ¿Encostar a un salsero? ¿A mi coche puede ser? No, no, no. Joel, por favor. No es el momento de hacer bromas. Por favor. Eran unos golpecitos. Suaves. Era como un... Tic. Tac. Tac. Tic. Tic. Tic, tic, tac. Tic, 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 tac. Joel, Joel. Por favor. Por favor. Ahora no. Ahora no, por favor. No me distraigas. Era... Era así. Era... Era tic, tac. Tac, tic, 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 tac. Sí. ¿Ah? Sí. Espera, espera. ¿Y no serían los mismos secuestradores llevando el ritmo de una canción? Sí, pues todavía que estaban aburridos y también estaban haciendo oraciones. Tic, tic, tac, tic, tac. Están parareando, están tocando. Yo no sé qué pensar. ¿Estamos tan muy lejos? Estamos por Gueral. ¿Me prestas tu teléfono para llamar, para avisar que estoy bien? Dejaron el tuyo. Acá está. ¿Cómo era? ¡No! ¡No, no, no! Hola, Macarena. Dime. Quería avisarte que estoy bien. Mike y Joel me rescataron. Maca, no, Maca, no. Nadie sabe. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Macarena? ¿Estás con Mike? Escucho la voz de Joel también. ¡Noli, no pasa nada! Eh, oye, ¿te has sido con Joel? ¿Te volviste loca? Eh, no, Francesca, tranquila. También estoy yo. ¿No te habías ido con tu amiga? Ya le dieron vuelta, ya. Joel, Francesca, la verdad es que no íbamos a órgano. Nos secuestraron en el camino. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pon el altavoz. Macarena, soy Diego. ¿Qué pasó? Maca, él no sabe nada. Nadie sabe nada. Esto lo hicimos el gringo. Yo nada más, no queríamos preocupar a nadie. Macarena, ¿estás ahí? Necesito saber qué está pasando. Bueno, yo no sabía nada. Ahora le tengo que contar. Caballero, no más. Solo espero que Diego esté mejor de la cabeza. Diego, hola, hola. Estoy bien. Me tenían en encerrar en un cuartito, pero... No hay que hijo. Él me rescataron. Estoy... Estoy bien. Todo bien. Ya pasó todo. Apúrense. No se detengan ni hablen con nadie. Vengan de frente a la casa, por favor. Te estaremos esperando. Sí, sí, sí. No te preocupes. Vamos para allá. Todo bien. Bueno, se le escuchaba bien a Diego. Pero que no tenga una recaída. ¡Oh, acelera, gringo! ¡Acelera, oye! ¡Acelera, pe! ¡Acelera, pe! Gracias por ver el video.